¿Qué fue lo que pasó ayer en Neuquén, Río Negro, Anquetreleu? ¿Qué hay que leer de estas elecciones? Mirá, te diría que la conclusión es, el que se divide, pierde. Obviamente es complicado extrapolar los resultados de estas elecciones porque son sistemas electorales distintos. En ambas provincias, en Neuquén y en Río Negro, se permite el sistema de colectoras. Y entonces eso hace que se teja todo tipo de alianzas y que la UCR, por ejemplo, termine aliada con la Cámpora para apoyar un candidato. Cosas que, a nivel nacional, sería imposible. Pero, bueno, una de las noticias del día tiene que ver con que se terminó el reinado, y lo digo así, reinado, el movimiento popular neuquino, que viene gobernando hace 60 años. Mirá, acá tenemos algunas de las caras. Bueno, Felipe Zapac, que fue el primer gobernador. El movimiento popular neuquino es uno de los partidos tipo neoperonistas que se crearon cuando estaba proscripto el peronismo. Felipe Zapac, si te fijas, mirá, gobernó incluso en democracia y en momentos de dictadura porque terminó siendo interventor de su provincia cuando era la dictadura y cuando vuelve la democracia se presenta a elecciones y las gana también en plena democracia. Y bueno, todo tiene que ver con la familia Zapac, porque quien siguió en la gobernación, Pedro Salvatori, había sido funcionario también de Felipe Zapac. Había sido, ya te digo, sí, había sido funcionario. Después le siguió Jorge. Jorge Sobech era menemista, un peronista más del menemismo. De hecho, hasta estuvo aliado con Macri también en un momento y también había sido funcionario de Zapac. Después le siguió Jorge Augusto Zapac, que era sobrino de Felipe Zapac. Y después viene Omar Gutiérrez, que también fue funcionario de Jorge Zapac. O sea que todos los distintos nombres que se sucedieron a lo largo de 60 años no solo eran del movimiento popular neuquino, sino que aparte habían tenido relación directa con el caudillo de la provincia que había sido Felipe Zapac y luego Jorge Zapac. Y ayer fueron a la elección y perdieron. Ayer perdieron. Perdieron por primera vez desde el 63 y hay que hacer distintas lecturas de esto. Rolo Figueroa. Rolo Figueroa también formó parte del movimiento popular neuquino. O sea que todo tiene que ver con este sistema electoral que permite las colectoras. Entonces todos los nombres son siempre los mismos que terminan dando vueltas y tienen su lista. ¿Qué son las colectoras? Las colectoras es una lista, por ejemplo. Está la lista principal para gobernador y vas vos como gobernador. Y después voy yo, que te quiero apoyar a vos. Entonces yo tengo toda la lista de legisladores provinciales, pero te apoyo a vos. Entonces yo en mi lista voy con vos. Aunque seamos de partidos distintos. No importa. Entonces eso hace que sean siempre los mismos nombres que están dando vueltas. De hecho, bueno, Rolo Figueroa fue por un partido. Él dijo, no, esta vez no quiero ir a la interna dentro del movimiento popular neuquino. Quiero ir por mi cuenta. Armó un partido que se llama Comunidad. Fue vicegobernador del hasta ahora gobernador. De Omar Gutiérrez. Exacto. Fue vice de Omar Gutiérrez. Entonces esto que se repite que son siempre los mismos nombres que se van aliando, haciendo distintas alianzas de acuerdo a la oportunidad. Es como que ahora en la interna hay candidatos que pueden, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay candidatos del PRO, que hay cinco candidatos por el PRO. ¿Qué va a pasar? Es como que, bueno, un par de ellos vean que no tienen chances, entonces se cuelgan de otra boleta que podría llegar a ser, por ejemplo, al frente de todos. Porque ese tipo de cosas son las que están ocurriendo en estas provincias. Bueno, saltó del movimiento popular neuquino, armó su propia coalición que se llama Comunidad y tenía el apoyo del PRO y de Macri. Bueno, obviamente la importancia de Neuquén por el tema Vaca Muerta es obviamente insoslayable. Tenemos, para que veas el nivel de las colectoras, Rolo Gutiérrez ganó con el apoyo de nueve colectoras. Quien seguía y quien quedó segundo, que es el actual vicegobernador, que es Marcos Kupman, tenía diez colectoras que lo apoyaban. Hermoso, hermoso. Para entrar al cuarto oscuro y confundirte como... ¿Qué es la idea? ¿Qué te parece? Claro. Bueno, y además otro dato, que Neuquén se votó con boleta electrónica. Sí, con colectoras, pero también con boleta electrónica. Ramón Ríoseco, que es el representante del Frente de Todos, quedó tercero y tenía el apoyo de cinco colectoras. Y algo para destacar también, que es Carlos Seguía, que era el candidato por el espacio de mi ley, que quedó cuarto con el 8,19. Que no trasladó, ¿eh? Bueno, ahora le vamos a comentar nada. El gran problema que tiene mi ley es que las 16 provincias, que tienen desdobladas las elecciones, se le va a hacer difícil. Claro, totalmente. Está muy guapa, hay que decir. Muchas gracias.